Con una inversión de 300 millones de pesos en una superficie de 270 mil metros cuadrados, se construye el patio central de la armadora alemana Volkswagen de México, el cual contará con 12 cajones de estacionamiento y servirá para la distribución de las unidades que salen del armador. Esta mañana el secretario general de gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, acompañado del presidente municipal de Coahuilán 5, Filomeno Sarmiento Torres, y el de Coronango, Efraín Cicla Galicia, así como el gerente de planeación logística, Sourcing y transporte de Volkswagen México, Alfonso Gutiérrez Sánchez, y el director general del Banco Estatal de Tierra, Juan José Méndez León Jiménez, hicieron la supervisión de los avances de la obra. Manzanilla Prieto aseguró que el gobierno estatal y la empresa alemana realizan una inversión de 300 millones de pesos que permitirá eficientizar el proceso de distribución de sus vehículos. Por su parte, José Méndez León Jiménez, director del Banco Estatal de Tierra, aseguró que estas acciones son un compromiso del gobierno estatal para implementar estrategias que hagan crecer la inversión privada en el Estado, ordenadas con las acciones de gobierno estatal y municipal, para generar mayores beneficios en pro de los miles de trabajadores que elaboran el armador alemán. Oscar Romero Aguirre, director de la constructora Alemos, encargado de los trabajos, informó que este patio central tiene un espacio para almacenar a 12.000 autos y que ha generado la creación de 300 empleos temporales directos. La planta del estacionamiento se constituirá de concreto tipo yancreto, producto diseñado para incluir residuos de llanta piturada, que contribuye a limpiar el ambiente de este tipo de residuos inorgánicos nocivos para la naturaleza y con ello contribuye a la preservación del medio ambiente. Para puntual, reportó Omaira Manjarres.